Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Daya. El día de hoy voy a estar haciendo estos lindos y hermosos jarrones utilizando una bomba. Si quieres saber cómo los hago, quédate a ver el video hasta el final. Estos son los materiales que vamos a utilizar para esta manualidad. Vamos a utilizar estos tubos de cartón y los vamos a cortar a 2 centímetros. Así como ves en la imagen, esta es para hacer la parte de abajo de nuestro jarrón. Y este tubo que viene el papel de cocina, también lo vamos a cortar en dos diferentes medidas. Vamos a utilizar dos bombas. Yo compré bombas R12 para inflarla, que nos quedara más o menos pequeña. Deben quedar así, una más grande que la otra. Vamos a pegar la parte de abajo de nuestro jarrón simplemente con cinta papel y lo mismo la parte de arriba. Así como ves en la imagen, le vas a colocar cinta papel por toda la bomba para que nos quede sujetado primero el tubo y para que la bomba quede forrada y lo vamos a forrar con cinta papel. Muy fácil de hacer y muy rápido, que es lo mejor. Cuando ya le hayamos colocado toda la cinta papel, le vamos a colocar esto es yeso. Estas vendas de yeso es lo que vamos a utilizar para darle firmeza a nuestro jarrón. Las vamos a cortar y las vamos a humedecer y las vamos a ir pegando así como ves en la imagen. Hay que forrar todo el globo con esta cinta húmeda y el tubo también de la parte de arriba de nuestro jarrón. Una manualidad tan chévere, tan divertida, tan fácil de hacer y con tan poquitos materiales. Le tenemos que colocar suficiente de esta cinta de yeso, que es lo que nos va a dar la firmeza en nuestro jarrón. Esto lo vamos a hacer con los dos jarrones. Recuerda colocarle suficiente yeso. Yo compré dos rollitos de este yeso para colocarle esta cinta de yeso, para colocarle a mis dos jarrones. Debes colocar buena cantidad, la dejas secar muy bien, deben quedarte así de duritos. Cuando ya haya secado bien el yeso, yo lo estoy colocando aquí, esto es estuco plástico, para utilizar cemento blanco, que también se puede hacer con eso. Y se lo estoy colocando con los dedos para que me dé un poco más de alisado, para que me quede un poquito más liso. Una recomendación que les quiero hacer, cuando le vayan a colocar la cinta de yeso, hay que fijarse muy bien para que nos quede bien estiradito, para que nos formen esos grumos y nos quede más duro la lijada. Luego vamos a utilizar una lija gruesa cuando ya haya secado nuestro yeso, nuestro estuco. Cuando ya haya secado bien nuestro suco y la vamos a lijar muy bien, tratando de que nos quede lo más lisa posible. Luego les recuerdo, cuando coloquen el yeso, la tira de yeso, tratar de colocarla bien estiradita para que no le forme tantos grumos y sea más fácil el lijado. Yo la lije muy bien con una lija gruesa, y luego le pasé un trapo húmedo para retirarle todo el polvo. Hay que retirarle todo el polvo para que no se nos vaya a mezclar con la pintura. Un trapo bien húmedo. Y luego utilizar pintura blanca en acrílico. Le voy a dar varias pasadas, dejándola secar entre 15 y 20 minutos de pasada en pasada. Algo muy fácil de hacer y el resultado es verdaderamente increíble. Increíble, demasiado, demasiado bello. Para hacer estos jarrones, o sea, para que me quedaran así, yo demoré alrededor de tres días dejándolos secar muy bien porque es mejor. Mira, ya aquí los estoy colocando, los puedes utilizar así blancos y mira lo preciosos que se ven. También los podrías dejar simplemente así, le colocas una laca y ya. Pero yo quise colocarle, esto es papel pan de oro, primero le voy a colocar el gel mordiente. Este gel lo hemos utilizado en varias manualidades aquí en el canal. Este es un gel al cual se le va a adherir un papel. Es un gel que hay que dejarlo actuar o dejarlo secar para que nos quede un mejor resultado y no se nos peguen en las manos. Si lo dejamos secar muy bien, esto es súper fácil de trabajar. Yo normalmente lo dejaba secar media hora, 40 minutos normal. En estos días que estaba haciendo estos jarrones, cuando le coloqué el papel al uno, se me terminó el papel pan de oro y lo dejé de un día para otro. Ya le he colocado todo el gel mordiente a los dos y lo dejé de un día para otro. Les cuento que tan fácil colocarle el papel y de un día para otro. Yo pensé, no, mañana me va a amanecer seco ese gel mordiente. Nunca lo había trabajado así, pero me quedó espectacular para trabajarlo. Muy fácil para trabajar. Mira, así como ves en la imagen, le vas a colocar el papel pan de oro. En este jarrón que le estoy colocando el papel, lo dejé secar solamente media hora. Media hora para poder empezar. Pensé que terminaba ese mismo día, pero como les contaba anteriormente, se me terminó el papel pan de oro. Me quedaba papel, pero del plateado. Entonces se lo vas a colocar muy bien por todas las partes donde le hayas colocado la gel. Mi objetivo era que quedara de la parte de abajo hacia arriba un poquito y de la parte de arriba hacia abajo, o sea que en la mitad nos quedara blanco. Me parece que así se ve precioso. Me encanta, me encantó mucho este estilo de jarrones. Mira el otro. Cuando ya le habíamos colocado todo a los dos, lo dejamos solamente, yo siempre lo dejo un rato más, no lo voy a trabajar ahí mismo encima, después de que le coloco el papel. Se lo voy a retirar bien con una brochita. Vamos a trabajar con nuestra resina epóstica. Recuerda que yo tengo la resina epóstica, que es A y B, uno a uno. Recuerda que esta resina es fácil de trabajarla, es muy fácil de trabajarla, simplemente que no se debe utilizar con las manos, porque para retirarla de las manos siempre es complicadito para sacarla. Yo me la retiro con vinagre. Hay gente que utiliza estilol, bueno, otras cosas, pero el vinagre la retira muy fácil. Aquí vamos a preparar, hacer nuestra mezcla de resina, la misma cantidad de A y la misma cantidad de B. La vamos a agregar. Yo esta resina la trabajo con cronómetro, porque se debe trabajar con el cronómetro para que nos active o la mezcla de ella o la unión de ella. Es tener el cronómetro para no saber. Esta que yo estoy trabajando, la pedí por Mercado Libre y esta uno la debe de girar siempre en la misma dirección durante cinco minutos. No se debe de exceder ni de hacerla menos. Así me ha dado resultados increíbles siempre que la he trabajado. Bueno, si pueden ver los otros proyectos que tenemos en el canal, que hemos hecho portavasos, portaplatos, siempre hacemos como la misma activación. Pero como hay personas que me han preguntado mucho qué hay, cómo se prepara la resina y todo. Entonces en este quise como tomarme más el tiempo para mostrarles cómo se prepara, cómo la debe uno de preparar. Mira, después de que ya la hayamos unido, ahí empiezan a correr los cinco minutos. Que le debemos de dar giros hacia la misma dirección. Todos hacia la misma dirección. Listo. Cinco minutos después, iniciamos a aplicarla. Yo en otros videos la he aplicado con brocha. Me parece que en esta forma de aplicarla a los jarrones con el guante, directamente con las manos, me parece que queda mucho mejor. Muy fácil de hacerlo y queda mucho mejor el terminado. Queda bien parejito. No hay necesidad de colocarle calor porque está parejo. No te van a quedar como las burbujas ni nada. Me parece que de esta manera es muy fácil. Ese es un tip que ahí les dejo, que es más fácil aplicársela a los jarrones con las manos, con los guantes. Esto lo hicimos con los dos jarrones. Y la resina hay que dejarla secar de un día para otro. Ella no seca rapidito ni nada. Y cuando uno la prepara, después que la preparó, tiene 30 minutos para poderla aplicar. Durante 30 minutos. 30 minutos después ya empieza a calentarse. Ya no se puede trabajar bien. Mira el resultado tan espectacular. Yo espero sus comentarios. A ver si les gustó, si lo van a hacer. Mira lo fácil que es hacer. Sé que me van a preguntar por las bombas. No se preocupen que las bombas solas explotan. Increíble. Preciosas. Espero sus comentarios. Si viste el video hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda que si de todas formas vas a hacer algo, hazlo en grande. Gracias. Gracias.